Un grupo estructurado de delincuencia organizada identificado como Los Pintores fue desarticulado en Vega Díaz por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los implicados llevaban en su poder cuatro envoltorios de presunta cocaína y uno de presunta marihuana con destino al piñal. De esta manera efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen frente a lo que es el microtráfico y narcotráfico de sustancias y estupefacientes en lo que tiene que ver la jurisdicción del Estado Táchira. Para el Diario del Pueblo reportó Irimay Hernández.